José Manuel Limardo, que es el marido de Verónica Rodríguez, la maestra de la Escuela 140 de Villa Luz Uriaga, que ayer sufrió un shock eléctrico, se electrocutó cuando quiso subir unas llaves térmicas, algo que es habitual en el movimiento de ese colegio. Distintas personas que tienen acceso a ese tablero eléctrico suben las llaves que habitualmente las dejan bajas por justamente resguardar la instalación. Bueno, primero, José, preguntarte cómo está Verónica en este momento. Ahora en este momento está un poco mejor, intentando movilizarse. Todavía no tiene movilidad en las piernas, bueno, pudo sentarse, pero bueno, todavía continúa su dificultad y no tiene la movilidad esperada. ¿Había alguna confusión inicial? ¿Ella sufrió quemaduras además por este shock eléctrico? No, no, ella sufrió un golpe que es justamente donde tuvo el impacto eléctrico, en la mano derecha, donde no tenían, digo, porque se está diciendo que algo relacionado con la conducción eléctrica de un anillo, no, no, eso no tiene nada que ver. Nadie mete la mano adentro de un tablero, digo, ni los chicos lo hacen. Y creo que ni siquiera tiene la mano derecha y en esos dedos no tiene, que usa para el interruptor no tiene anillos. ¿Qué afectación entonces está teniendo? Hablabas de problemas con la movilidad. Sí, no tiene casi movilidad en las piernas, en los miembros inferiores, y bueno, no hay tonicidad muscular suficiente, que es lo que se afectó con el shock eléctrico. ¿Tiene algún proceso o algún periodo de recuperación eso, se habló de eso? No se habló de tiempo, pero sí se precisa tiempo para que vaya cobrando su habitual movimiento. José, ella estaba con tareas diferentes a las de la docencia, creo que está en la biblioteca, por un cuadro preexistente de salud. ¿Esto pudo haber afectado, digamos, el shock eléctrico, sumado al cuadro preexistente, pudo haber generado que se agrave la lesión que ella sufre? En realidad los médicos dicen que una cuestión no tiene nada que ver en principio con la otra. Que tuviera una enfermedad preexistente no tiene nada que ver con lo que le pasó respecto al shock. Eso fue todo lo que le pasó, fue producto del shock eléctrico. No hay razón para relacionarlo con otras cuestiones médicas previas.